Bienvenidos a esta... ¿Te acabas de coger un campeón que no tienes ni idea de cómo jugar? Pues no te preocupes, que aquí tienes todo lo que necesitas saber sobre Xin Zhao en menos de dos minutos. Dadme un objeto inamovible y cerraré la boca. A todos nos ha pasado alguna vez. Nos hemos despertado y hemos pensado... Mmm... Hoy tengo como muchas ganas de pinchar a la mayor cantidad de gente posible. Y no pasa nada, es un pensamiento normal. Pero hoy en día se ve bastante feo, así que ¿por qué no descargas esas emociones en el LOL? El chino de la lanza es el campeón perfecto para descargar dichas emociones ya que todas tus habilidades se basan en usar tu lanza para pinchar, empalar o azotar a gente muy rápido y repetidas veces. La pasiva gana hasta un máximo de dos cargas cada vez que haces daño a un enemigo con tus básicos o con la W. Cuando tienes las dos cargas, tu próximo ataque básico o golpe con la W las consume para hacer daño extra basado en tu nivel y curarte un poco. Con la W tus siguientes tres ataques básicos hacen daño físico extra y reducen el enfriamiento de tus otras habilidades un segundo. El tercer ataque básico también manda a volar el enemigo que golpeas. Con la W hace dos ataques en la dirección que apuntas. El primero es un azote que hace daño físico en un área de cono pequeñica y el segundo es el pinchito de la muerte que hace daño físico en una línea recta y ralentiza bastante todos los enemigos que golpeas. Con la W seleccionas a un enemigo contra el que cargas con tu lanza haciendo daño mágico a él y a sus aliados cercanos, ralentizando todos los enemigos a los que dañas y ganando muchísima velocidad de ataque durante 5 segundos. Y con la W pasivamente marcas al último campeón al que has dado un ataque básico contra el que has usado tu E. Cuando lo activas haces daño físico a todos los enemigos en un área bastante grande alrededor tuya y los empujas fuera del E, exceptuando el que tienes marcado. Después de empujar a los enemigos creas una zona a tu alrededor. Todos los ataques que vengan desde fuera de la zona no te pueden hacer daño. La zona dura 3 segundos, pero dar básico a su usar habilidades aumenta la duración un poquito. En general la runa que mejor funciona es tormenta de cuchillas con precisión de secundaria ya que haces sinergia perfecta con todo tu combo y ayuda muchísimo cuando gankeas. En el early eres uno de los jungles más fuertes que hay, así que te tienes que centrar en abusar de eso y gankear o invadir todo lo posible. Hace los dos buffos, la rana y después pincha a todos los campeones enemigos que te encuentres. Entre la pasiva, la Q y la E eres demasiado bueno haciendo tu objetivo. Los dragones y heraldos no son ningún problema y puedes usar la E contra las filas de minions para ganar la velocidad de ataque extra y destruir torres fácilmente. Eres un supercampeón de early, así que las vuelces suelen centrar en hacer mucho daño y acabar la partida lo antes posible, pero si no te fedes en el early es mejor ser un tanque ofensivo. La vuelca mejor me ha funcionado es Smythrojo Guerrero, Botastavio Mercurio, Trinidad, Danza de la Muerte o Esterac, Final del Ingenio, Rostro Espiritual y Ángel Guardián o Maya de Espinas. Muchas gracias por ver el vídeo, si te ha gustado dale al like y si no te ha gustado dale al dislike. Las opiniones se aprecian mucho y me ayudan a mejorar. También puedes darle click al link en pantalla para ver mis otras guías.